Es algo que los venezolanos, tanto en el exterior como dentro de Venezuela, estamos viviendo con mucha conmoción, pero también con mucho entusiasmo, porque vemos la democracia y la libertad muy cerca. Realmente, cuando nos decían que se estaban tratando de consumar el fraude, porque el fraude no se ha consumado, hay una voluntad popular de decidir a cambiar y cuando el pueblo decidió cambiar, ya es indetenible. Entonces estamos con mucha esperanza, con mucho entusiasmo, viendo la libertad y la democracia muy cerca de todos nuestros hermanos venezolanos. Claro. Comunicándonos con algunos de tus amigos, de la gente que está venezolanos viviendo en la provincia de Mendoza y por supuesto en la Argentina, en Buenos Aires, ayer reunidos en la embajada, ¿qué han planificado para hoy? ¿Qué noticias tienen desde allá? ¿Cómo sigue la rutina de ustedes reclamando justicia en cuanto a lo que se votó el último domingo? Bueno, desde Venezuela y el mundo nos mantenemos movilizados, entendiendo también que el régimen frente a la derrota que tuvieron frente a la expresión personal, su respuesta se fue violencia, violencia y más violencia. Hoy tenemos más de 150 personas detenidas, más de 15 personas fallecidas, tenemos personas desaparecidas. Al momento que estoy hablando yo y dando esta comunicación con ustedes, hay personas que están siendo torturadas del régimen después de su derrota masiva. Lo que nos mantenemos nosotros en movilización permanente, el día de ayer estuvimos a las 7 de la tarde en la embajada de Venezuela expresando nuestro derecho, nuestra garantía a que se respete al resultado electoral y hoy en Venezuela la gente se mantiene igualmente movilizada. En todos los estados, en todas las provincias de Venezuela, la gente está en la calle pidiendo que se respete su voto porque la gente dejó el papel que decía Edmundo González Urrutia en las boletas y eso es lo que queremos que se respete. El día de hoy estamos en minutos a minutos, realmente que si les digo que si tenemos una actividad planificada o no, les miento porque es el minuto a minuto que vivimos, depende de lo que pase. Por ejemplo, hace minutos teníamos la embajada de Argentina en Venezuela sitiada donde hay 6 hermanos asignados, en el cual eso también genera una reacción distinta y bueno, tantas cosas que pueden pasar en nuestro país en este momento y nos mantenemos en pilo frente a lo que pasa y poder tomar una acción, una reacción inmediata. ¿Cuánto hace que estás vos en la República Argentina, que estás en Buenos Aires, digamos, que no estás en tu país? Yo escapé de Venezuela hace 7 años, en la ola migratoria del 2017 que fue una de las olas migratorias más grandes que tuvimos en Venezuela donde escaparon alrededor de 6 millones de personas y bueno, yo pertenezco a esa ola migratoria. ¿Te puedo preguntar cuántos años tenés ahora y si dejaste familia allá? Yo tengo 23 años, yo escapé de Venezuela con 16, casi 17 años. Muy joven. Toda mi familia está en Venezuela, yo estoy acá en Argentina simplemente con mi mamá y a los 16 años yo escapé de Venezuela por ser persiguido político también, así que imagínense ustedes la dimensión de que una dictadura persiga a solamente un niño de 16 años por pesar distinto. Mac Robert, consultarte, si tenés que calificar a Nicolás Maduro en una, dos, tres palabras, ¿cómo lo calificás? Asesino, dictador y falso. Cuando vos escapaste de Venezuela, viniste a la Argentina, has ido observando también en el decurso del tiempo todo lo que ha ido pasando, me imagino que vas sacando diferentes conclusiones respecto de lo que pasa en tu patria. ¿Qué expectativa o perspectiva tenés hacia adelante? ¿Qué crees que va a pasar con este proceso? Porque la situación está bastante convulsionada. La lucha de los venezolanos no se transmite simplemente en el 28 de julio, es una lucha realmente de años. Nosotros pasábamos en el 2014, salimos miles de personas a la calle, en el 2017 volvimos a salir a la calle, en el 2019 con Juan Guaidó lo volvimos a intentar por el camino más legal que nos daba la Asamblea Nacional, lo que sería el Congreso Nacional aquí en Argentina, y esta vez estamos viendo el resultado de tantos años de lucha, porque es un pueblo que se va a cambiar, o sea, estamos hablando del 70% del país que fue y votó por un cambio. Hasta las propias bases del chavismo ya se arrepienten y dicen Venezuela tiene que cambiar. Por eso te digo que las expectativas que nosotros tenemos acá adelante es lograr las libertades, porque al principio nosotros decíamos que íbamos a ganar y íbamos a cobrar. Bueno, ya ganamos, ahora el siguiente paso es cobrar lo que ganamos. Has dejado parte de tu familia ya, quienes están, y cuál es el objetivo, al margen de que estás estudiando, te estás especializando en política acá, en el análisis político en la República Argentina, ¿cuál es tu idea? ¿Cómo ves tu futuro? Bueno, en Venezuela quedó mis abuelas, mis hermanos, mis tíos, mis primos, quedó toda mi familia realmente. Esto sin mencionar los que estamos regados por todo el mundo, que también es trágico para todos los venezolanos. Pero al margen de esto, yo tengo familia que también pertenecía a las bases del chavismo, que hoy votaron por el mundo de González Urrutia. Lo que nosotros vemos aquí en adelante es que la gente sale, pero no sale el que está en política, no sale el militante, sale la persona de a pie, sale la persona que tiene que ir a trabajar, sale la persona que cobra 10 dólares en su salario mínimo, sale la persona que va al médico al hospital y no tiene los recursos, sale la persona que no tiene calidad de vida en Venezuela, en la que no tiene los servicios asegurados. Hoy en Venezuela está saliendo todo un pueblo, y eso es lo que hay que entender, es un pueblo que deseó cambiar, y cuando la voluntad de un pueblo es cambio, no hay nada que lo detenga. Y la verdad, siempre triunfa. Maduro parece no tener el deseo ni la voluntad de ceder, digamos, a esta voluntad del pueblo que vos señalás. ¿Temés que se recrudezca la situación de tensión en tu país? Sí, como les decía al principio, la respuesta de Nicolás Maduro, el dictador, frente a lo que sucede en Venezuela, frente a la expresión popular, pues simplemente más y más violencia. Nosotros tememos por lo que pueda ocurrir en las próximas horas, por la seguridad de Mercurino Machado, por la seguridad del mundo de González Urrutia y de todo el pueblo venezolano. Obviamente que capaz se va a recrudecer, pero nosotros no podemos responderle a la dictadura con miedo. A la dictadura tenemos que responderle con la voluntad de cambio que tenemos, y además hoy hay un momento de desagra también. Las personas que antes apoyaban a Nicolás Maduro, hoy no lo están apoyando. Tenemos el caso del presidente de Brasil, Lula da Silo, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que se han manifestado en reconocer lo que las urnas digan y no reconocer lo que el dictador dice. El mundo de González Urrutia es el presidente electo por la voluntad popular y Nicolás Maduro es el presidente electo por la mafia electoral. Eso hay que distinguirlo y que el mundo hoy lo sabe. Si vemos bien quién ha reconocido a Nicolás Maduro ha sido a Nicaragua, a Cuba, a Bielorrusia, a Madagascar, países que realmente no tienen un rol protagónico en la comunidad nacional o países que tienen en su política interior dictaduras opresoras y torturadoras igual que Nicolás Maduro. El mundo del libro hoy reaccionó y está pidiendo a la Maduro que reconozca las elecciones y que perdió. La última pregunta de mi parte. El mensaje para los venezolanos que están aquí en la provincia de Mendoza, en Cuyo, y si finalmente, de acuerdo a lo que estabas contando, hay posibilidades de que se vuelvan a reencontrar hoy en la Embajada de Venezuela en nuestro país, allí en Capital Federal. Sí, los venezolanos vamos a seguir movilizados. Mi mensaje para los venezolanos en Mendoza y en todo el país es que realmente se mantengan con esa esperanza y eso que ni... Estamos viendo que lo vamos a lograr pronto y que no decaigan. Que no decaigan frente a las atrocidades del dictador, que no nos siga sorprendiendo, porque nosotros estamos decidiendo cambiar. Hay una dirigencia clara o un mensaje claro y tenemos un presidente electo que se llama Edmundo González Orrutia y tenemos que tener confianza en que lo vamos a lograr pronto.